Hola, mi nombre es Camila Ramos, soy de un saludo y de tres con esto. Así que lo voy a hacer. Espero que lo vean. Voy a poner tres galletitas. Así que lo voy a hacer a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Solo hay que hacer con cuidado. Un poco de esto. Ahora va esto. Camila, ¿por qué no? ¿Tú no vas a hacer una montaña? ¡Santa Claus! ¡No, no, no! ¿Por qué el director de una pude? ¿Tendrías los cantines? ¡No! Camila, el pastel que ya hiciste, ese ponelo ahí, arriba. Para hacer una montaña y quien las más. Bueno, trae galletas. ¡Bananas y queso! ¡Tení! ¿Quién tiene un sombrero de bananas y queso? ¿Listo? ¿Por qué todas las sientas? ¿No queremos tomar la sienta? ¿No, no? ¡Sí! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!